Hola señores, ok, bienvenidos, me siento como, ay Dios, y esta emoción, de verdad es que hacer video es algo que a mi me apasiona demasiado Bienvenido a el segundo episodio, Dominicana en Cali Básicamente, esto es una serie donde ustedes van a estar viendo diferentes videos de como fue mi preparación para venir Como yo planeé todo para venir Al final de la serie ustedes se van a dar cuenta como que me faltó, si me resultó el plan, lo que pasa es que hay expectativas que no se lograron Pero el plan fue bueno y por eso yo se lo estoy recomendando Si quieren ver uno de los capítulos anteriores pueden encontrarlo aquí Ay Dios, eso suena de capítulos No, uno de los videos anteriores pueden encontrarlo ahí abajo Y esta es la número 2 Ok, so, el número 2 es, chachín, chachín, lo vi yuyo So, yo comenté en el video pasado que el dinero fue algo como que pilares importantes Porque aquí yo escribí todo, todo mi plan Porque yo lo tenía en nota en el celular Pero estoy grabando con el celular porque mi cámara hace Se murió, literalmente, o sea, se murió de una forma que me quilla pila porque fue de la forma más idiota Cuenta 200 dólares arreglar y adivina quién no tiene esos cuartos Esa que está aquí No, no sé No, no sé No, grababa con el celular porque dime Hay que seguir So, mi plan Ah, yo dije Espérate que tengo Un chin de Del dulce de ti So, el dinero es algo pila de importante Porque aunque no te da felicidad Es lo que te permite llegar a donde tú quieres estar O sea, es un instrumento súper importante a la hora de ir atrás de tus sueños Ay, me siento fea diciendo eso Ay, el dinero es importante, importante, importante Como que me siento tan mal diciendo eso Pero es una realidad En mi familia No No hay muchos cuartos para decirme Ay, tú te quieres ir, vete, va y toma un depósito mensual O sea, eso no va a pasar nunca Si algún día tú me escuchaste diciendo Sí, yo me voy a ir Y Y mi mamá me va a mandar dinero Y mi papá me va a dar dinero Eso es mentira Eso nunca pasó Eso si tú crees que pasó algún día Eso no era yo Tú estás confundido So, básicamente Yo siempre he ahorrado Mi papá siempre me enseñó como que a ahorrar Desde que yo estaba Desde que yo tengo uso de razón A mí me daban Coins 15 pesos, 10 pesos 25 pesos En moneda Y yo tenía que guardar en mi alcancía Con esa alcancía Cuando yo me gradué Y entonces ese dinero no se podía tocar Como que tú no podías tocar ese dinero Ese dinero son tu ahorro Pero tú no lo puedes tocar Eso es para emergencia Eso me enseñó muchísimo Porque Como cuando uno es joven Uno quiere estar como que mucho En la church Y en la vaina Y qué sé yo qué Pero uno siempre tiene que estar en ese ahorro Y eso es súper importante Y yo me he dado cuenta Que no es una Como que no es parte De la cultura De mucha familia De, bueno Amigos míos Y amigas mías Y parejas Déjame cortar esa parte El mundo es Que Es algo que En verdad No todo el mundo hace Y que a mí me ha servido muchísimo Porque tú no sabes Cuando se te presenta una emergencia Esto es pila de importante Para tu día a día Y también como que Si tú vas Ahí atrás de un sueño Como Esto Todo el mundo te dice ¿Cuál es el sueño? Mabel Díselo Piensen que el sueño Era venir para acá Y ya, ¿ok? Quédense ahí Porque es que Me da cosas Bien Ok Concentrada Ok So Básicamente Ya yo voy a comenzar Con el plan Porque yo tengo Demasiado tiempo Hablando de disparate Este era el plan So Así fue que yo Dividí todo Y así es que Yo les recomiendo A ustedes Dividir todo Para que Les resulte Todo bien Y no es útil Y que si yo qué Yo lo que hice fue Primero Pasaje Esto no parece Un avioncito No se ve Me pongo triste Así se ve Eso no parece Un avioncito Pero es el pasaje Que algo pila de importante A la hora De tu viajar ¿Verdad? Entonces aquí yo calculé Mi viaje para New York Mi viaje para Los Ángeles Yo compré Mis viajes Todo esto Yo lo entré Dentro del presupuesto ¿Verdad? Cuánto yo iba a gastar En viaje Cuánto yo iba a gastar En maleta También porque Esta que está aquí Viajo Lo más económico posible Que no incluye maleta Porque tú sabes Hay que ahorrar Comodidad Yo no sé Lo que es eso En esta época De mi vida Yo no sé Mi presupuesto De los primeros días Yo calculé Cinco días Yo sé que eso No son cinco Un, dos, tres, cuatro Cinco Vamos a poner cinco Para que nadie Se vuelva loco ¿Verdad? Cinco días Y entonces Como que Lo que yo iba a gastar En el Airbnb Lo que yo iba a gastar De transporte En un carro Como que Que yo iba a alquilar Y lo que yo iba a gastar De comida Los primeros cinco días Después de esos cinco días Comenzaba Mi vida O sea Comenzaba Lo que les voy a explicar Ahorita Como que Mi vida oficial Ay, Dios mío Mi vida oficial Dentro del presupuesto Es la información De cuánto uno gata Eh Eh Donde Cuánto uno gata En comida Cuánto uno gata En carro Cuánto uno gata En En casa Yo Lo 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 buscaba en el internet Porque como les decía Lo digo Yo no conozco a nadie aquí O sea Yo básicamente hacía eso Lo buscaba en el internet Como que Ok Cuánto una persona Regularmente gata Eh En un mes Viviendo En Los Ángeles En esto Busqué Dos meses De renta Dos meses De Comida Yo no sé Por qué Yo estoy poniendo Una hamburguesa De comida O sea Ya Esa es mi comida Siempre Hamburguesa Es mentira No Pero Sí Dinero de emergencia ¿Se acuerdan? Que mi papá me enseñó Ahorra Ahí está El dinero de emergencia Espérate Que eso no me gustó El dinero de emergencia Que solamente se puede Estocar en caso De emergencia Listo Yo creo que sí Eso fue todo Dinero de comida De emergencia Y mi carro Este fue el presupuesto Que yo armé Que yo estaba Dí que sí Yo voy a Ahorrar todo este dinero Y Algo súper importante Que yo hice Cuando Cuando comencé a ahorrar Fue Transferirlo A una cuenta bancaria Aquí Obviamente no De que De una cuenta De allá Para acá Porque De allá República Dominicana Para acá Estados Unidos Porque te van a dar ahí Y te van a cobrar Un riñón Te lo vas a tener que sacar Y darlo Entonces Nadie quiere eso ¿Verdad? Y menos Cuando uno tiene un plan De ahorro Entonces Lo que yo hice Fue Hacía mi manuya Con mi mamá Mi abuela Que vive aquí Aquí en California No En Allá Donde ella vive Nueva York Entonces ¿Qué más? No Básicamente Eso es lo que El primer consejo es Transfiere tu dinero De una vez Como que Chin a chin Ve transfiriéndolo Y Va ahorrándolo en dólares Porque O en el También Ah Estupilada importante Mi amor Yo tenía tres cuentas Es del dinero Que yo iba a gastar Es del dinero En ahorro En pesos Que todavía No había convertido Y es del dinero En dólares Que todavía No tenía la oportunidad De enviar Porque yo lo enviaba Con un tío Si mi abuela tenía No sé Yo se lo depositaba Allá en pesos Lo que yo hice Para ahorrar dinero Fue Buscaba un trabajo Full time Trabajo Ay Dios Ay que gringo Full time No Buscaba un trabajo De tiempo completo Y entonces Hacé trabajo Extra Como que Yo un ejemplo Estudio publicidad Yo podía Trabajar como De community manager Yo le hacía Propuesta de evento A marca Y se la vendía La idea Y Le ejecutaba Entonces Lo evento También como que Contrato de marcas Básicamente Joseo Señores Joseo Puro Además de tú Tener un trabajo De tiempo completo Comienza A Buscar Picota A trabajar En lo que haya Si tú Tienen mucho Que ver Con el arte O Si tu carrera Tiene que ver Con arte Trato de meterte En producciones De comerciales Que tú puedes Ganar buen dinero Pero eso De llamar Perdón Llamando pilas Escribiendo Mandando pilas De correo Preguntando A la prensa No tengan vergüenza La vergüenza No te lleva A ninguna Parte Si no Si es finanzas O algo así Pues lo que tú puedas Hacer Hablar con un tío Que conozca un primo Que tú le puedas Hacer tal cosa Que si yo que Y yo no sé Que Yo no sé nada De el número Yo no sé nada De eso Pero Supongo que Hay muchas cosas Que tú puedes ofrecerle A pequeñas y grandes empresas A pequeñas son Tú Porque Las grandes empresas Son más difíciles De tú venderle una idea Pero A grandes empresas O también Como que también A gente Un ejemplo Como yo Tal vez yo Para un evento Necesitaba Alguien que me hiciera Las finanzas No era el caso Porque Tú sabes No había tanto cuarto Para eso Entonces Como que yo Buscaba la manera Y aunque no sabía De número Había que hacerlo Y entonces Si Ah Eso es algo Pilar importante Aunque tú no sepas De algo Mijo Búscatela O sea Literalmente Yo Yo he aprendido Lo que Yo he aprendido Todo lo que sé Buscándomela O sea A mí nadie En la universidad Me dijo Mira esto O sea Yo cogí clase Venga acá Pero esta vaina Te encendía Y yo encandela Ahora es pila de difícil Cuando tú Tienes una vida Que continuar ¿Verdad? Cuando tú Tienes una vida ¿Verdad? Y quieres salir Con tus amigos Y vainas Pues No El que Yo les mencioné En el video pasado Que es pila de difícil De ahorrar Cuando tú tienes amigos Como que Que no Que no tienen el mismo plan Que tú O sea Que a ellos en verdad No les interesa Ahorrar tanto dinero Esto es Pila de dinero O sea Es mucho más dinero Porque yo me estaba Yendo a un país Donde no se maneja Mi 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 Lo que yo estoy ganando Porque Si eso es aquí Ah pues yo me lo gano En dos meses Allá Yo duré un año Un año casi Ahorrando pilas Si ustedes Ustedes Tienen idea De cómo hace dinero De cómo genera dinero De cómo Bucásela De cómo picotea En su área Déjenlo en los comentarios Para si alguien Más joven que tú Que no tenga tanta experiencia Como tú quieres saber Pues lo pueda ver Gracias por Todos los comentarios Y todos los pesos Que ustedes Me están dejando Señores Yo estoy deseando Una dada De verdad Todos los comentarios Me encantan Lo amo Les respondo todito Con pila de amor Y cuando ustedes ven Que yo no lo respondo Y que yo duro Como que Una semana Sin responder Es porque yo estoy esperando Al momento perfecto Como que Que yo me sienta bien Que yo me sienta Que yo voy a De verdad Dedicarme a responder Como que no Para salir de ello Y entonces por eso Es que yo duro A veces dedicada Toda una semana Sin responderle a nadie Porque de verdad Quiero sentarme Y como que Sentí que te estoy respondiendo Aquí Terminé de hacer la compra Voy a Tratar De devolverme Para mi casa Sin location Para seguir hablando Con ustedes Yo Le había dicho Lo del carro Un ejemplo Y no es que yo Me iba a comprar Dicke este carro Desde que yo llegara No Yo tenía planeado Era Ahorrar Para comprarme Un carro O sea Aparecen carros Señores De 2.500 dólares 1.500 dólares 3.000 dólares Como que Aparecen Carros Así Como que Alguien ya Hay usado Que sean pilas De viejos Que estén De fifarraos Pero te sirve Para moverte En los primeros días Lo malo De esta ciudad Es que aquí Uno no puede Transportarse En Uno no puede Moverse En transporte Público Porque Es poco Convencional O sea No es como En New York Con ejemplo Aquí No es Nada O sea Aquí Nada más Aquí no todo el mundo No todo el mundo Usa Transporte Público Entonces Básicamente Yo lo que hice Fue que Tenía planeado A borrar Para eso Pero llegó La fecha De email Y yo no tenía Los cuartos Suficientes Literalmente De los Dos mil y pico Que le estoy diciendo Que yo quería ahorrar O sea Yo ahorré Todo esto Lo que estaba ahí Porque yo Yo lo ahorré Todo lo que estaba aquí Menos lo del carro Del carro Yo nada más Pude ahorrar 60 dólares O sea Con tu planificación Con tu idea Y que Ay no voy a Salgo y no gasto mucho Ah me controlo pilas Ah tengo 6 meses O sea Porque en enero Fue que yo dije Ya voy a comenzar a ahorrar Como que Tengo todo ese tiempo ahorrando Y ni siquiera así Me dio el dinero Para Para alcanzar Para alcanzar la meta Que era como que Vení con Con dos meses De todo listo Y Dinero Para comprarme Un vehículo Cualquiera Entonces No Ahora si fue todo Por el video de hoy Ojalá que les haya gustado Señores Y si se me olvidó Algo Algo O ustedes quieren que yo Mencione algo más Déjenme saber En los comentarios Oh my god Me veo roja Cuando me da el sol Aunque uno se planifica Aunque uno se planifica Y Se abstienen De cosas La vida Te da otras Porque Aunque Yo me planifique bien Y todo Al parecer No fue lo suficientemente bien Porque Se me olvidó Que tenía que graduarme Ah no Y también Se me Ah Ahí fue que se me fue En todos los cuartos Además de la graduación Fue porque yo me enfermé Mucho Y Y tenía problemas Con lo de la barriga Medicamentos Bla 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 Literalmente O sea Cosa que seguro No podía cubrir Se me fue Un riñón Si alguien me quiere Dole a un riñón Es aceptado Bye